Por último, el monumento del Castillo de la Duquesa acogerá el próximo 1 de febrero la nueva edición del Torneo Internacional de Esgrima. Ese día, a partir de las 9 y media de la mañana, comenzarán las actividades previstas. El Club Internacional de Esgrima Andalucía, junto con las delegaciones de Deportes, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de la localidad, han organizado para el próximo 1 de febrero el séptimo Torneo Internacional Villa de Amanelga. Se esperan más de 100 participantes de las principales provincias andaluzas y colegios de la zona, que tomarán parte en las categorías infantil, adultos y veteranos. La competición de esgrima deportiva comenzará a las 9 y media de la mañana. A partir de las 11 y media tendrá lugar una exhibición de esgrima escénica por parte de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, una modalidad de esgrima que rememora los antiguos duelos. En la misma se recogen los conocimientos, técnicas, historia, vestimenta y acciones utilizadas en escena, teatro o cine. Pone de manifiesto toda la tradición de la esgrima española, que se realizaban en claves como el Castillo de la Duquesa, y a la vez un espectáculo muy interesante. Los muros y estancias de este monumento se poblarán de niños y mayores que disfrutarán no solo de una bonita jornada de esgrima, sino de talleres, de manualidades, pintacaras y la competición de minizorros con la participación de los más pequeños. Desde la organización se invita a los vecinos y visitantes a presenciar este maravilloso deporte en sus diferentes disciplinas y animar a los tiradores que medirán sus armas el próximo 1 de febrero en las estancias del Castillo.